Bueno, pues quedan muy poquitos días para que vengan los Reyes, Mago, Merchoy, Gaspar y Bartasar que estarán por todas las ciudades de todas las provincias de España y aquí en San Pedro de Arcántara, justo estamos aquí en la esquina del Pad Charlie para recibir el cartero real, donde tenemos ya nuestra carta preparada para entregársela y que nos traiga lo que hemos pedido. Bueno, vamos a ver hoy todo este desfile ya de víspera de Reyes y donde vamos a ver, el cartero real recibe a todos los niños recogiendo todas las cartas con esta actuación y música, debemos un servicio de protección civil y de policía local que lo están haciendo genial para cortar el tráfico y que nadie pueda sufrir ningún accidente. Damos paso, ya lo tenemos aquí, lo tenemos aquí los gigantes y cabezudos desfilando por las calles de San Pedro que darán paso a todas las calles principales terminando en la plaza de la iglesia de San Pedro de Arcántara. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Te da un poquito, poquitas ya cartas por recibir, ¿o las tenéis casi todas, no? Bueno, las tenemos casi todas, lo que pasa es que siempre hay alguno despistado que todavía no la ha entregado. Menos mal que los reyes son magos, ¿eh? Y lo saben todo. Bueno, entonces por eso hoy hemos salido a la calle a ver si recogemos alguna de esas cartas que todavía están por ahí en los cajones. ¿Qué es lo que están pidiendo más? ¿Qué es lo más demandado a estos reyes? Bueno, pues las niñas piden muchas muñecas, muchos carritos, piden pinipón, piden muchas cosas de manualidades. Los niños, pues piden muchos patines, piden también patinetes y bueno, pues piden más del más de esos, de como muñecos articulados. ¿Qué piden los adultos? Bueno, los adultos, yo creo que los adultos lo que más piden es salud. Entonces, porque con salud, alegría, ¿no? Es lo que piden. Bueno, dinero, pero el dinero yo creo que antes que nada es la salud, que es lo único que no se puede controlar. Bueno, pues nada, pues felices reyes y que os traigan también todas las ilusiones para que todos los años siga viendo a los reyes magos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros y feliz navidad. Que es la corresponsal, ¿no? Sí, gracias. Claro, gracias. Feliz año nuevo, felices fiestas. Lo que sí, tenemos que decir que tenemos muchas sorpresas este año y vamos a repartir mucha felicidad el día 5 de enero. Gracias, bueno, gracias por esas maravillosas sorpresas. Gracias, adiós. Feliz reyes.